Hola, muy buenos días, bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos en nuestra cita con el emprendimiento, vamos a descubrir tres historias maravillosas de tres mujeres que vienen a acompañarnos, cada una a contarnos qué es lo que está haciendo para reactivar la economía, cómo desde sus profesiones se han reinventado. Y pues quiero agradecer a todas esas personas que cada día nos acompañan desde casa en Misión Posible, invitar a los emprendedores para que hagan parte de este espacio, nos escriban a misiónposible.tv y también vengan a contarnos cuáles son sus emprendimientos, porque es muy fácil. Y pues lo que queremos es hacer esa sinergia y ese proceso en el que nos vamos encontrando para que a partir del emprendimiento podamos crear empresa y salir adelante. Hoy vamos entonces a conversar con estas tres chicas maravillosas, me voy a desplazar por aquí para iniciar con Calahan Mejía. Calahan es una chica dedicada a la docencia, además me sorprendió mucho porque su hija es su socia, ahora la conocí y de verdad que no parece tu hija, parece tu socia de verdad, una niña hermosa de 14 años que fue mucha inspiración hace cuatro cuando nació tu emprendimiento que se llama Soka. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Calahan, ¿cómo ha sido usted de camino? Tú eres docente de profesión, de hecho estás ejerciendo, pero porque al final emprender con estos productos para el cabello, para verse bonitas, ¿qué te inspiró? Aparte de tu hija, obviamente. Bueno, nosotras queríamos como algo que pudiéramos dedicarnos a hacerlo juntas, ¿cierto? Y teníamos mucho tiempo libre. En esa misma época nacen mis dos sobrinas, Maya y María Ángel, y empezamos como a jugar el muñequero, a hacerles moñitos y nos dimos cuenta que teníamos esa habilidad porque vengo de familia de confeccionistas. Entonces empezamos a confeccionar accesorios y les hacíamos balacas, moños y empieza la gente a conocer el producto y les gustaba, pero no teníamos nombre, no era más como de sentarnos una tarde a hacer accesorios. Entonces yo le dije a Sofía, yo Sofía, ¿qué tal si hacemos empresa? Armemos una marca y empezamos, y así fue. Empezamos, entonces ella se llama Sofía, yo me llamo Calahan, fusionamos Soca, Soca Accesorios, la opción del buen gusto, y empezamos, empezamos a hacer, y la familia, luego no solo familia, sino amigos, entonces se fue creciendo y ahí vamos ya. Y hay algo que me gusta mucho en redes sociales, encontramos frases como que conectemos con ese niño interior porque nunca vamos a envejecer, también es una invitación partiendo de ahí de lo que haces a que descubramos ese niño que habita en nosotros y que a través de esos accesorios nos podemos ver también muy lindas. Claro, o sea, nosotros en las redes tratamos de arrancar semana con una frase motivadora, pero esa frase motivadora también te lleva a conocer nuestros accesorios, entonces les mostramos cómo un accesorio te acompaña en la rutina diaria, cómo un accesorio te acompaña a hacer deporte, cómo te acompaña a una fiesta, cómo te acompaña en tus rutinas de belleza, entonces tratamos como de combinar todo eso. Muy bien, Maya y María Ángel. La inspiración de Soca. Son tus sobrinas. Sí, son mis sobrinas. ¿Cuánto tienen ellas en este momento? Ya este año cumplen cinco, la misma edad de Soca. Y yo creo que son las modelos estrella de eso que estamos viendo hoy aquí en Misión Posible. Sí, ellas son las modelos de cada uno de nuestros productos. Muy bien, Calajan, ¿qué te parece si vamos describiendo lo que tenemos en la mesa de allá para acá? Claro, sí, quiero contarles que Soca utiliza los sobrantes de la industria confeccionista, entonces nosotros de ese modo somos amigables con el medio ambiente. Entonces nosotros compramos las telas y confeccionamos. El 30% es a máquina y el 70% a mano. Entonces acá tenemos nuestras orejas de conejo. Nuestros productos, la gran mayoría son multiusos, porque tú puedes usar esta como una bolaca, puedes usarlo al contrario, si no te gusta el nudo, o puedes usarlo como un corbatín. Entonces mira que compras un accesorio que es muy económico y puedes usarlo de diferentes formas. Tenemos mega moños, tenemos las balacas para las bebés, tenemos los scrunchies que están muy de moda, que los utilizan en la mano o los utilizan para hacerse de las colas y tenemos más moños. Perfecto. Y Sofía, ¿cómo te ayuda? Me imagino que con el tema de redes sociales, ella está muy activa. Sí, ella tiene mucho estilo, o sea, ya no se lo llevará en la sangre, pero entonces ella es como los colores, cómo combino. Ella maneja las máquinas, entonces ella maneja la fileteadora. Yo soy la que termino como con todo el proceso a mano, así nos combinamos. ¿Y son ustedes dos solitas? ¿Hay alguien más que participa, algún familiar, algún amigo? Bueno, Sofía, somos Sofía y yo, pero en el momento de cuando tenemos feria, tenemos algún evento, se vuelve la marca de la familia. Porque mi esposo es como logística, mis tías, mis hermanas me acompañan a los toldos, se vienen más tías a comprar, pues se vuelve como un momento de familia también. Muy bien, vamos a mirar bien estas balacas que tenemos por aquí, vamos a mostrarles a la gente que está en casita. Estas, por ejemplo, ahorita mencionabas aquellas que las podemos desatar, ¿esta ya sí es? Esa sí es fija, sí. Es fija. Es fija. Muy bien, ¿cuál tenemos por ahí más? Bueno, tenemos, bueno, estas son las balacas pompón o tenemos balaca moño, entonces para las bebés y las niñas, ¿cierto? Esas son fijas. Tenemos los moñitos que son con pinza, esta pinza no las maltrata y es muy fácil para agarrar la moñita. Entonces se hace cabello, cola. Muy bien, bueno, ¿qué viene después de esto, Callahan? ¿Qué has pensado? Claro, claro, en este momento estás con lo que estamos viendo aquí en la mesa, pero yo me imagino que cuando se emprende, pues siempre no tiene una proyección y qué más le vamos a poner a esto. ¿Has pensado en algo así a futuro? Sí, claro. Pues nosotros, nuestro objetivo es que Soca, o sea, la misma Soca nos ha mostrado que ya puede crecer, ¿cierto? Entonces ahora queremos es expandirnos, buscar esos almacenes multimarca que puedan recibir nuestro producto y así Soca que se conozca más. Y abrir unas líneas, como te dije inicialmente, porque Soca puede acompañar tus rutinas. Entonces abrir esas líneas específicas donde tú quieras. Ay, no, yo quiero Soca para ir al gimnasio. Entonces poder encontrar los accesorios que Soca te ofrece para eso. Muy bien. Hablábamos hace un momento que este emprendimiento nació hace cuatro años, ¿cierto? Tu hija fue mi inspiración, clave, ficha, además de tus sobrinas. Y pues ha sido un proceso de unos años. Llega 2020. ¿Ustedes han sentido el impacto de la pandemia? ¿Cómo lo han vivido? Sí. Afortunadamente, como también soy docente, entonces eso equilibra un poquito la situación. Pero Soca sí se vio frenada en el 2020, porque ya no habían ferias y las ferias para los emprendedores son un impulso súper bueno. No hubo feria. Entonces sí se vio, fue notorio el bajón en cuanto a pedidos. Los clientes sí siguen preguntando, pero las compras mermaron. Mermaron. Muy bien. ¿Ahora cómo lo hacen entonces? ¿A través de redes sociales? Sí. Nosotros somos muchas redes, muchas redes, el voz a voz. Somos tienda virtual en este momento. Hacemos domicilios en el área metropolitana. Ya tenemos envíos nacionales. Hemos enviado a Bogotá, a Cali y ahí vamos. Muy bien, Callahan. Pues qué rico conocer tu emprendimiento, lo que estás haciendo con tu socia y hermosa hija, Sofía. Gracias por estar en Misión Posible. Redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, como arroba Soca Accesorios y el WhatsApp. También ahí podemos enviarles información, 314-770-0866. Perfecto, Soca. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Un abrazo. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y seguimos en Misión Posible, el espacio de emprendimiento en la ciudad de Medellín, en Telemedellín, donde queremos que todos nuestros emprendedores nos visiten y nos cuenten qué es lo que están haciendo. Y ese es el caso de nuestra siguiente invitada. Ella es Diana Catalina Vázquez, una mujer emprendedora toda regla. Yo le decía ahora, pero a ver, ¿cuál es tu profesión? ¿En qué te has desempeñado? ¿En la vida más o menos? ¿Qué es lo que has hecho? Y la verdad es que es una caja de sorpresas. Me dice que el tema de comerciantes siempre lo ha tenido ahí. Y casi que hoy hablamos como de tres emprendimientos en uno. ¿Es así, Diana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. Bueno, a ver, les voy a comentar pues como un poquito de los tres emprendimientos que tengo. Primero empecé con ¿Qué hay para ser parceros en plena pandemia? ¿Qué hay que hacer parceros? Y además tiene un nombre así como muy pegajoso, como que no se nos va a olvidar. Nace en pandemia con, yo me imagino, y tú me vas a corregir si me equivoco, que nace como con esa idea de pues estamos encerrados y entonces ¿qué vamos a hacer? Sí, o sea, cuando empezó la pandemia, todo mundo encerrado. De verdad que si yo lo viví, me imagino todos los colombianos como lo vivimos, ¿cierto? Encerrado es como de estar, digámoslo, un pájaro encerrado, ¿cierto? Entonces como ayudándole también a los comerciantes y también los que se están en emprendimiento a mostrar la marca, dónde podemos ir a comer, pasear, hacer alguna diversión con la familia. Entonces por eso nació, ¿qué hay para ser parceros? Bueno, ahí estamos con ¿qué hay que ser parceros? Pero a ella le gustan los animales y entonces digo ¿y qué hacemos para las mascotas? Y ahí nació Ani Mascotas. Sí, bueno Ani Mascotas es una fundación donde recojo cobijas para los animales y entregarlo o en las huertas o algunos lugares que de verdad necesitan esas cobijas. También recibimos cuido y todo lo que tenga que ver con animales y también ayudando a las veterinarias. Muy bien. Y ya llegamos a florecer, florecer huerta, como que caemos aquí en lo que estamos viendo hoy en Misión Posible. Y entonces ¿qué pasó aquí con la intención de florecer en pandemia? Sí, claro, mira, después de que hubo una parte que nos volvieron a encerrar, ¿cierto? ¿Eso ha sido un vaivén? Sí, es una curva pues que estamos en subida y en baja, llegó a florecer. ¿Por qué florecer? Porque estamos volviendo a florecer, otra vez a vivir, otra vez como a respirar aire puro, tranquilidad. Ya, como le decía yo a mi esposo, que muchos hogares se han destruido por la pandemia, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a ir a mercar con el esposo, que con los hijos, ir a pasear, ir a donde la mamá. Como que se rompieron todas las rutinas que teníamos y ya no sabemos a veces cómo encontrarnos con el otro. Sí, entonces estas planticas que tengo acá, por ejemplo esta que es más de florecer, se llama cartucho y ella da una flor blanca, que creo que muchos la conocen, ¿cierto? Esta es una penca de aloe que también nos da una flor muy hermosa rosada y que es algún punto de florecer. Y ya tenemos estas dos, que es la penca, que también da flor, y la flor de Francia. Perfecto, Diana, vamos a hablarte de los cuidados para estas plantas, si te parece. Iniciemos con esta que tenemos aquí, Diana, de colores. Mira, esta planta es más de humedad y fría, ¿cierto? Esta planta vino de Guarne, de la fin donde está mi mamá. Entonces, ahí fue donde aprendimos a saber qué es lo de esta planta. También hay una aplicación por internet que muestra si la planta está enferma o qué cuidados necesitamos. Muy bien, ese sería entonces el cuidado de esta planta, recordemos el nombre. Cartucho. Cartucho. La penca suele ser una planta fácil de cuidar, que no necesita mucha agua, pero cuéntanos un poquito qué cuidados particulares podríamos tener. Mira, a ver, esta es una penca, pero es, o sea, la penca tiene varios alores, ¿cierto? Esta es una raza y esta es otra. Esta es la más conocida como la penca sábila, que es la que hacemos con el shampoo o tratamientos para el cabello, ¿cierto? De acuerdo. Esta es la que crece tanto. Eso, exactamente. Luego habría que trasplantarla para que, si queremos que se quede así, se puede quedar en esta materia y conserva su tamaño. Exacto, mira, ¿qué hace una planta? Ella, digamos, si está en una materia grande, ella da la capacidad de crecer lo que ella quiera, ¿cierto? Si está en una pequeña, ella no crece, sino hasta donde le dé la raíz del espacio. Ah, me encanta. Muy bien, ¿cómo podemos aprender también de las plantas, sí o no, diario? Sí, bastante. ¿Y los cuidados para los que tenemos allí? Esta puede ser en el aire libre o dentro del hogar. Esta es suculenta, ¿cierto? Sí, esas son suculentas. Estas son suculentas, también suele ser una planta fácil de cuidar. Sí, bastante. ¿No necesita mucho riego? No, de por sí yo siempre es en la mañana o en la tarde, si de pronto hay veces que se le olvida, pues, como echarle el agüita en la noche. ¿Y es de interior? Sí, también es de interior, se llama flor de Francia y la podemos también utilizar, quitarle una hojita de estas, dejarla encima de la tierra y ella vuelve y crece. Ah, qué bonito. Sí. Mira, es muy asociado con el nombre del emprendimiento, florecer. ¿Qué tan fácil es florecer? Por ejemplo, para esta mata en particular, dejando una hojita. Ok. Y ella misma. Sí. ¿Eso te inspiró? Sí, bastante, porque de verdad la naturaleza es muy hermosa y nosotros venimos de ella. Perfecto. Diana, ¿un mensaje para la gente que está emprendiendo? No, que dicen para adelante, que estamos volviendo a empezar y fuerza para todos 100%. Fuerza para todos 100%, sí, que eso también pasará cuando no sabemos, pero va a pasar. Diana, gracias por estar en Misión Posible, redes sociales, me imagino que particularmente quieres destacar esta. Sí, claro. Es la que más quieres potenciar. Pues a ver, tengo, me pueden buscar como que hay para ser parceros en Instagram y Animascotas. Florecer está pegada con cualquiera de las dos. Y también te invito, perdón, en este momento tenemos un emprendimiento que se llama Chaplin Bike, que es una bicicletería para que la gente vaya con nosotros a montar en bicicleta a todos los pueblos, a las montañas y volver a respirar. Mejor dicho, aquí tenemos para todos los gustos. Gracias, Diana, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos entonces ahora a esa recomendación que nos deja el experto en Misión Posible. Vamos a ver a Kelyn Osorio. Hola, emprendedores y emprendedoras. Mi nombre es Kelyn Osorio y hoy quiero dejarte algunos tips y razones por las cuales deberías seguir emprendiendo, deberías seguir siguiendo tu sueño y debes seguir adelante con todos tus propósitos. Y como ustedes, soy creadora de un libro sobre ti, VH Group, Estudio Creativo y ahora junto a María Vélez, creamos un set hermoso para emprendeduras. Juntas en esto y de este set hace parte esta hermosura, 90 razones y tips para emprender y hoy quiero dejarles algunos de ellos. Así que empecemos. Hacer las cosas a tu manera, como te gustan, como las disfrutas. Razón. Este es tu trabajo soñado. Razón. Ser y hacer lo que sueñas. Ti. Eso en lo que eres hábil y experto siempre será tu mejor estrategia. Pero es hermoso y satisfactorio cumplir nuestros sueños, generar empleo, crear todo ese universo que algún día nos imaginamos es posible de la mano de muchas personas que puedan motivar, de esas figuras que nos inspiran, pero sobre todo de que tú creas en ti mismo y en ti misma y que puedas entender que todo lo que sueñas puedes llegar a hacerlo realidad. Así que estamos juntos en esto, emprendedores de la ciudad, creando cosas maravillosas y es muy importante entender que como red podemos apoyarnos, podemos vincularnos, pero sobre todo podemos inspirarnos. Así que espero que estos tips y estas razones te hayan gustado y gracias a Telemedellín por apoyar el emprendimiento de la ciudad. Telemedellín, aquí te ves. Gracias Kelly, por supuesto, en Telemedellín aquí te ves y gracias por esa recomendación que nos dejas a los emprendedores. Vamos a saludar en este momento a Estefanía, Estefanía Jaramillo, que nos trae una propuesta de ropa interior para mujeres plus size. Sí, Sandra, así es. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar acá. Me gusta mucho el eslogan que te define, que la sensualidad nos defina realmente. O sea, la talla no tiene que ser o estar asociado a lo que es la sensualidad, que muchas veces nos han vendido esa idea gracias a los medios de comunicación o a unos estereotipos como muy particulares. Y parece que la sensualidad está asociada con eso, a no pesar mucho. Tú quieres romper el estigma. Sí, la verdad, desde siempre nuestro mayor deseo es empoderar a esa mujer de talla plus desde su interior. Empoderarla a que saque todo lo que hay en ella, a que no crean los estigmas y que crean ella misma. O sea, que esté empoderada desde su interior y que eso se pueda reflejar hacia el exterior. Perfecto. Tú eres ingeniera financiera. Sí. Entonces, hay que ir en la pregunta curiosa, porque claro, estás en ese sector más financiero, más de números. ¿Y cómo terminas haciendo un emprendimiento que está más relacionado con la moda, con esto de empoderar a las mujeres? Cuéntanos cómo pasas. Pues mira, Sandra, yo siempre había querido emprender, pero no tenía como ese impulso, ¿cierto? Exacto. Quedó en embarazo y yo dije, listo, este es el motivo por el cual quiero emprender. Mi hija nace en julio de 2019 y la marca nace en diciembre de ese mismo año. Ella fue como ese motivo. Entonces, a hoy, muy alejada de lo que hacía antes, alejada de los tacones, de la ropa elegante. Hoy me, a veces con el cabello cogido, soy mamá, soy emprendedora, atiendo el celular, las redes sociales. Entonces, así fue que llegué a esto. Digamos que Gabriel, entonces, fue ese motor o ese impulso, eso que a veces necesitamos, que nos haga un clic para seguir hacia adelante. Sí, total. Mi deseo ese que quede en embarazo era pasar tiempo con ella, pero por mi trabajo y mis obligaciones, yo decía, no, es imposible. Tras salida de mi casa a las seis de la mañana, llegaba a siete, ocho de la noche y yo decía, ¿en qué momento voy a estar con ella? Voy a ser una mamá ausente. Entonces, ella fue ese motivo, fue ese impulso, ese motor que dijo, listo, al ruedo. Perfecto. Al ruedo, entonces, nos vamos, Estefanía, con todo lo que tienes acá para mostrarnos, si te parece. Muy bien. Bueno, mira, nosotros manejamos tres tallas en este momento. Manejamos tallas de la L hasta la 2XL. Tenemos línea de uso diario, que sea algo esencial para nuestro día a día. Y productos como este, que es para lencería. Muchas veces me pasaba que cuando, bueno, yo soy casada, iba a buscar lencería, o nunca había mi talla, o había una talla única que no me servía. Ajá. Y yo decía, guau, y si yo soy de las del medio, ¿cómo serán? Entonces, las mujeres de talla más grande no van a encontrar. Entonces, ahí fue donde me identifiqué y basado en eso fue que empezamos a desarrollar nuestro producto. Muy bien. Ahí tenemos ese, me gusta. Entonces, mira, también tenemos variedad de colores, porque me pasaba también que encontrábamos el color básico siempre, blanco, negro y beige. Pero entonces, ¿qué pasaba con esas mujeres que se querían atrever a más, a usar un nuevo color, un color de moda? Mira, un robo como este. Ajá. Mira, por ejemplo, un color de temporada que tenemos el lila. Entonces, encontrar un color de estos en mi talla no era eso casi imposible. Entonces, así fue basado en eso y en esa necesidad empezamos a desarrollar nuestros productos. Y me gusta mucho lo que estás contando, porque lo decías hace un momento, yo quería ir a comprarme algo y de pronto me encontraba con que no había de mi talla. Y tú estás en ese punto intermedio, entonces las personas que tienen una talla incluso más grande, ¿puede causar esta frustración? Sí, la verdad es que esa es la queja día a día de mis clientes. Ahí es que mira, no encuentro mi talla o si la encuentro son precios súper elevados, que uno dice, pero en qué momento está bien, se usa un poquitico más de tela, pero eran precios demasiado exagerados. Entonces, ha sido pues como un plus para nosotros acercarnos a estas mujeres que tienen esa necesidad. Bien, de todas formas también veo y noto en tus redes sociales que la idea es como que las mujeres curvy se empoderen también, se quieran. Tú lo dices y lo expresas, que nos miremos al espejo y nos sintamos bellas, ¿cierto? Sí, la idea es que cuando nuestras redes sociales, bueno, fue uno de los mayores retos cuando llegó el 2020, yo decía, bueno, todo el mundo encerrado en su casa, ¿dónde va a pasar más tiempo? Va a pasar eso en sus redes sociales, generar contenido de valor y empezamos a apostarle a la que las mujeres se empoderaran, a su amor propio, a crecer, a romper estigmas y a que crean en ellas mismas y que sean capaces de tomarse una foto usando un producto nuestro. Hoy vemos que muchas veces la ropa interior ya se ha convertido en ropa exterior, entonces que sean capaces como de mostrar eso que llevan dentro y que se sientan seguras usándola porque es de su talla y fue algo creado para ella, para sus medidas y no algo que uno se está quedando pequeño, uno se está tallando, que sea incómodo. Muy bien. Vamos a poner estas allí, si me permites, la verde, porque estábamos hablando de colores distintos. Aquí tenemos también otro juego muy bonito. Verde, hablemos de este. Bueno, mira, este es de nuestra línea esencial en el que queremos que las mujeres lo lleven día a día, por ejemplo, yo ese conjunto lo tengo en este momento, que me haga sentir cómoda, pero que me haga sentir segura, ¿cierto? Y que también ayuda a realzar la belleza. Por supuesto. ¿Estás disfrutando lo que estás haciendo? Sí, muchísimo. Este es un barroco lleno de mucho aprendizaje, de muchos retos y bueno, acá vamos dándole. Bien, en tus redes sociales encontramos a lo que pone soñadoras, Gabriele, ¿cierto? Sí, nos hemos encontrado con muchas mamás que también tienen ese deseo de estar con sus hijos y bueno, vimos una oportunidad de acercarnos a estas mujeres y es creando ventas al por mayor. Eso lo iniciamos este año, entonces la idea es que las personas, estas mujeres o hombres, porque también nos han buscado hombres, puedan vender nuestros productos. Perfecto, Estefanía, gracias por estar en Misión Posible, redes sociales. Bueno, estamos en Facebook e Instagram como MyGabrieletteCurby, Gabriele con doble L y Curby con Y. No te preocupes que igual han estado apareciendo ayer a lo largo de la entrevista, agradecerte por estar en Misión Posible. A ustedes, muchas gracias. Quiero agradecer a mis invitados de hoy a Misión Posible, a todos ustedes en casa también por acompañarnos. Recuerden que este espacio está abierto, ustedes nos pueden escribir a nuestras redes sociales y también a nuestro correo electrónico. Misión Posible, arroba telemedellín.tv, siempre les damos respuestas. Si nos demoramos un poco es porque tenemos mucha gente ahí en lista de espera, pero igual la intención es traerlos a todos los que más podamos. Un abrazo para todos y recuerden seguir comprando local hecho en Medellín. Gracias a todos. Gracias por ver el video.